Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal, repasando detalle por detalle el parche de mitad de temporada. Amigos y amigas, me ha tocado en defensa, quería jugar mi primer outrun que hice en el nuevo mapa, la verdad, pero bueno, me tengo que adaptar, es lo que hay. Amigos y amigas, no sé por qué el PC está a punto de reventarme, la verdad, ah, es porque tengo el primer abierto, ahora vengo. Vale, gente, ya estaría por aquí, a ver, yo qué sé, un poco más si me revienta el PC, la verdad, no tengo ni idea, es que llevo unos días que los de ahora, la verdad, fijaos, los pedazos de lagazos que me está pegando el PC. Bueno, gente, a ver, os comento, el cambio que le han hecho a Orich es el siguiente, ¿vale? Ahora, la stun de Orich cuando placa, por así decirlo, a un jugador, es menos tiempo, ¿vale? Increíble, ahora, tipo, el PC me va a reventar, sinceramente. Tío, me gustaría placar a alguien, sinceramente, para que veáis el cambio que realmente le han hecho a este personaje, la misión, en este vídeo, es placar a alguien para que veáis, pues, el nerfeo que le han hecho a este personaje, a este personaje y a Nomad, porque el nerfeo es exactamente el mismo, el tiempo, estuneado, el tiempo, en este caso, que tarda el operador en levantarse de cuando, en este caso, lo stuneamos con el airjab o lo stuneamos con la Nomad, bueno, o lo stuneamos con el placaje, por así decirlo, de Orich, es menos, ¿vale? Tarda menos tiempo en levantarse el personaje, por así decirlo, y la verdad que está bastante, bastante guapo. Me gustaría, gente, como digo, placar a alguien para que veáis, en este caso, el cambio, y en ataque no podría oponer a Nomad, ¿no? Tenía pensado en dividirlo en dos vídeos, pero yo creo que tampoco hay que dividirlo, ¿no? Yo creo que es el mismo cambio, dividirlo en dos vídeos creo que es demasiado y, sinceramente, creo que es mucho, ¿no? Yo creo que estamos hablando del mismo cambio, a Nomad le han hecho exactamente lo mismo, el tiempo estuneado o el tiempo que está tumbado la persona cuando se come el airjab es menor, ¿vale? Tarda menos tiempo en levantarse y es simplemente eso, ¿sabéis? Entonces, la verdad que vamos a ver qué podemos hacer. Ahora el PC parece ser que se ha tranquilizado, es que tenía el Premiere abierto, el Photoshop abierto, tenía absolutamente todo abierto. Y, claro, a eso le añades, aquí estoy grabando con el OBS y a eso le añades el Rainbow Six que estoy jugando, pues, lógicamente, el PC explota, ¿no? Prácticamente, pero hay veces que incluso si he integrado abierto, bueno, pues yo que sé, me explota el PC, pero bueno, hay veces que tengo que rodiciar, se me ha olvidado, así que, bueno, es lo que hay y es lo que toca, amigos. Vamos a ver si, como digo, podemos placer a alguien, tío. Me gustaría, sinceramente. Y, no, vamos a ver qué podemos hacer. La verdad que me gustaría, me gustaría para que veáis más que nada el cambio, pero bueno, igualmente lo vamos a ver en ataque. A ver si tenemos un poco de suerte y en ataque, pues yo que sé que se come un air ya, por lo que sea, y os lo puedo enseñar, pero vaya. Vamos a ver qué tal. Me he cargado a la gym, gente, no sé ni cómo, tío. Y eso que estaba todo buggez, ¿sabes? Quiero que entren. Quiero que entren, sinceramente. La verdad, quiero que entren. Para poder placarlo, ¿sabes? Vale. Vamos a aguantar. A que pushen y todo. Vale. Me vas a tirar peña, en serio. No me tiréis peña, porfa. Vale. Esto me encanta. Esto es algo que me encanta. ¿O veis? Vale. Mirad, mirad, gente. Mirad el tiempo que se tira estuneado. Es menor. ¿Sabes? Vale. No, cabrón. Es que quiero que lo veáis. Bueno, lo hemos visto un poco con la gym, pero la habíamos dejado injured, por así decirlo, y no se ha visto del todo bien. Pero ahora, en ese momento que le placamos, por así decirlo, al personaje, se levanta antes. Se levanta antes. No sé si la animación es diferente. Yo creo que no, la verdad. Pero es lo que os digo. Se levanta antes. Mola. La verdad que mola. Es un nerfeo, al fin y al cabo, muy pequeñito. La verdad, un nerfeo muy... ¿Sabes lo que te quiero decir? Que sobre todo afecta al personaje que más se utiliza a día de hoy, que es Nomad. ¿Sabes? No sé si habréis tenido, cuando estéis viendo este vídeo, no sé si habréis tenido ya el vídeo de Grizzlock. Supongo que sí. A Grizzlock, por ejemplo, han aprovechado que le han hecho este nerfeo, que bajo mi punto de vista es muy importante hacia Nomad. Por lo que os voy a explicar a continuación, que ya lo he explicado en el vídeo de Grizzlock. Pero en el vídeo de Grizzlock, lo más seguro es que hayan comentado de que siempre ha sido la sombra, por así decirlo, de Nomad. Y que le aumenten ese punto de su habilidad, que le pongan uno más de su habilidad y le nerfeen, en este caso, esto a Nomad. Hace ver que, lógicamente, Grizzlock suba esos escalones y Nomad baje esos escalones. Porque Nomad siempre ha estado muy por encima y porque, bueno, para la gente que no lo sepa, Grizzlock y Nomad tienen una habilidad muy parecida. Tienen una habilidad que al final sirve para exactamente lo mismo, que es para cortar rotaciones, ¿sabes? Entonces, claro, al tener dos habilidades muy parecidas, pues, lógicamente, eliges la de Nomad, porque quieras o no, la puedes poner en cualquier sitio. La de Grizzlock solamente la puedes poner en el suelo y es más difícil de romper la habilidad de Nomad, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, claro, es lo que os digo, tipo, al final, Grizzlock siempre ha sido como esa sombra, ¿no? De Nomad y yo creo que con este nerfeo, con estos pequeños detalles, pues, lógicamente, el personaje se va a ir utilizando más. Y la verdad que mola, la verdad que mola. A mí me gusta, a mí me gusta que hagan este tipo de cosas y, por favor, que el PC no me lo viente. Solamente pide eso. ¿Vale? Que me van a dronear, chavales. Me van a dronear, tío. Ah, está abriendo, tío. Es que poco puedo hacer, ¿sabéis? Poco puedo hacer. Poco puedo hacer, tío. Ojalá pudiese hacer más, pero es que quiero pegarles el placaje y no puedo hacer absolutamente nada. Bueno, me he curado entero, así que está bien. Me he curado entero, así que está bien, pero... ¿Vale? 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 No, no está de feca, ¿eh? Está detrás del coche. Don, don... No está de feca, ¿eh? Bueno. Bueno, es que, bro, lo quería... Lo quería matar, tío. Lo quería... Lo quería aplacar, pero bueno. Es lo que hay, la verdad. Sí, fíjate. Estaba en YouTube. Claro, ¿cómo le explicas palo Kiris? De que estás haciendo un vídeo con mi inglés. De que estás haciendo un vídeo y, claro, se te complica un poco el temario, ¿no? Pero bueno. Es lo que hay, amigos, supongo. Bueno, vamos a probarlo en Nomad, ¿vale? Vamos a probarlo en Nomad para que lo veáis. Y nada, aunque perfectamente lo podríamos... Bueno, en verdad no. En verdad no. Se va a quedar así. Voy a decir que me metía en una parcial personalizada, pero no tengo ganado y para que se ponga en el otro equipo y podamos ver el cambio como tal. Pero bueno, igualmente, lo que os digo. Simplemente eso. ¿Sabéis? ¿Tipo lo habéis visto? ¿Vale? Ya lo comentamos en su momento. Ahora lo habéis visto en partida. Son cambios muy pequeños. Son detalles. Que al final, pues como digo, pues tampoco afectará mucho al personaje. Oric seguirá en su línea de elegirche muy poquito. Y Nomad, pues seguirá en su línea. Pero con esos pequeños detalles de que, lógicamente, pues harán que poco a poco se utilice menos. ¿Sabéis? Esto no quiere decir de que Nomad, por supuesto, no se utilice a día de hoy. O no se vaya a utilizar, o se vaya a dejar de utilizar, ni de coña. Se va a seguir utilizando y va a seguir siendo el mejor personaje para cortar rotación. Eso, todos estamos de acuerdo. Pero sí que es cierto que un operador como Griflo, que tiene un armamento tremendo y que tiene una habilidad bastante buena, pues sube escalones y nomás los baja. Y es tan simple como eso, chavales, y ya está, la verdad. Pero bueno, dejadme abajo en los comentarios qué opináis, qué pensáis en base a este cambio. ¿Creéis de que Griflo, que ahora con este cambio se va a utilizar más, se va a utilizar menos? Dejadme abajo en los comentarios, la verdad. Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer, amigos. Vamos allá. Tenemos un pavo aquí en el... Tenemos un pavo aquí en el garaje, bro. Qué lagazos me está pegando el ordenador. En esta partida, tú. Es increíble, ¿eh? Voy a rediciar el juego, tío. Voy a rediciar el juego en cuanto termine esta partida porque se complica un poco el temario, la verdad. Vale, ¿tengo a alguien aquí o...? No, no. Vale. Como se había puesto aquí mi colega. Ok. Vale. Vamos a poner esto aquí. Vale. No me lo puedo creer, tío. No me puedo creer que esté la cabera aquí escondida. No me puedo creer que la cabera esté escondida, tío. Ay, Dios mío. Increíble, la verdad. Bueno, igualmente, chavales. Vaya tela, tú. Estaba la cabera escondida en una esquina. Y claro, aprovechado de que tal. Se podría haber comido el AirJab, tío. Para yo ver cómo se stuneaba, tío. Es que no hay creador de contenido ese pavo, tío. No quiere diversión, coño. Ideal, pero bueno. Es lo que hay, amigos. Es lo que hay, supongo. Nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, se agradecería muchísimo que lo apoyase con fuerte me gusta, con una buena suscripción. Es completamente gratis. Y yo, la verdad, que lo agradezco muchísimo. Y nada. Espero que os haya molado el vídeo. Y el pavo lo ha visto. Le había visto la pistola, pero... Se me ha complicado un poco el temario. Gente, un placer, como siempre. Like, suscripción, se agradece. Y tenéis nuevo contenido en el canal, ya publicado, de todos los cambios y dando mi opinión y jugando con cada uno de ellos. Nos vemos, gente. Chao, chao. Adiós.